Juan Pablo Calvás Juan Pablo Calvás Si usted tiene razón, no le dan ganas como de Sí, porque es que, y usted puede Sí, usted puede, porque si quiere le pongo algo de música a Estonia, pero puede no ser tan entretenido Usted me dirá, Andrés ¿Qué es entretenido en Estonia o qué es importante para que un funcionario un alto funcionario del gobierno vaya a este país báltico Pues hay muchas cosas en Estonia, eso sí pero el tema es que un funcionario vaya y además con altos viáticos Pues mire, yo no sé qué tendrá Estonia o más bien, le voy a contar en segundos qué es lo que tiene Estonia o bueno, ¿sabe qué? Mire, vamos a arrancar con con este documento que le voy a presentar aquí porque este es un encuentro que va a desarrollarse en Estonia en las próximas fechas, en las fechas por venir Mire usted, aquí le presento la agenda la agenda En W Radio Colombia se pueden conectar Sí, 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 aquí en W Radio Colombia, búsquenos ya en YouTube búsquenos ya en Facebook Live porque le voy a presentar Paola, Andrea, Mauricio, buenas tardes Recuerda que Estonia tiene un color especial Sí, sí, señor La agenda de la décimo sexta conferencia internacional de la AAISS la Asociación Internacional de la Seguridad Social sobre las tecnologías de la información y de la comunicación en la seguridad social Wow Pues aquí le destapo la sorpresa El presidente de Colpensiones Don Juan Miguel Villa se va para Estonia porque Estonia tiene un color especial Bueno Usted está feliz, Paola Que me encanta No, vamos a despedir Adiós La música de Sevilla Chao Sevilla tiene un color especial Le presento, Paola a Estefan Este fue el concursante de Eurovisión de este año desde Estonia La canción se llama Hope Esperanza Señor Juan Miguel Villa Que bien Se nos va para Estonia Aquí le estoy presentando en la pantalla, Andrea en la resolución 1320 del 2022 a través de la cual ya el Ministerio del Trabajo está autorizando y concediendo la Comisión de Servicios Sí al exterior al señor presidente de Colpensiones Juan Miguel Villa que incluye un paquetico de viáticos ¿De cuánto? Nada del esnable Estamos hablando Andrea que son 24 millones de pesos en viáticos mire usted el documento 3 y el documento 4 aquí le va a presentar mire usted son 24 millones de pesos en viáticos más más 8 millones 900 mil pesos en tiquetes es decir 10 millones de pesos en tiquetes ahí le estoy mostrando a usted los documentos mire ahí está ese es el formato de autorización de corpensiones mire usted total entonces 4 mil 160 dólares de total de viáticos más el valor de los tiquetes aéreos se va el primero de mayo es decir el domingo Andrea sí se va el domingo y regresa el 7 de mayo que creo Paola es el viernes ¿no? Sí señor pero entonces toda una semana yo creo que los viáticos ya pasaron por los 30 millones pues ayúdeme usted ayúdeme usted con su calculadora Paola porque son 4 mil 160 dólares total de viáticos 4 mil 160 dólares total de viáticos hágame la conversión al dólar de hoy si quiere debe estar en 3 mil 800 un poquito más tal vez 3 mil 800 bueno entonces aquí estamos presentando los documentos del viaje a Estonia del presidente de corpensiones pero creo que entonces nos vayamos con el quinto documento y las páginas subsiguientes en donde está el programa del viaje que va a hacer el señor presidente de corpensiones a Estonia mire usted llegada el martes martes 3 de mayo viaja desde el domingo hasta el martes aviones pero el de corpensiones o sea es que pues es que estaba mirando pues algunas cosas de Estonia justamente para descubrir Estonia es uno de los países más digitales del mundo y tiene una infraestructura y pues es muy robusto en temas de educación en las pruebas pisales fue muy bien pero el presidente de corpensiones porque es un tema digital es muy rico Estonia Andrea una cosa que se llama Kouke que es como un dulce de cuajá y la cerveza en Estonia es espectacular para recomendarle al doctor Villa yo creo que el doctor Villa nos está oyendo entonces doctor Villa las recomendaciones de Paola para que aproveche esa estadía en Tallinn Estonia sí pero entonces bueno cuéntenos entonces más entonces mire le voy a mostrar pero como así llega Estonia al 3 o sea va a hacer escala en algún país claro tiene que hacerla pero se queda sabe que no tengo los detalles pero me imagino que si tiene que ser alguna tiene que ser alguna escala perdóneme y tras esa escala pues ya estará llegando a la ciudad de Tallinn mire me están diciendo que ponga otro artista de Estonia con mucho gusto aquí si le da gusto a los oyentes que nos siguen a través del YouTube Live don Alfredo le acaba de pasar a Arbopart con Spiegel in Spiegel que es de Estonia bueno entonces vamos con la agenda del doctor Villa en Estonia que es la duda que tengo de cuál es la conexión de él con este listo el evento es la conferencia internacional de seguridad social sobre tecnologías de la información el tema es la transformación digital para promover una seguridad social adaptable y centrada en las personas entonces a las 9 de la mañana el miércoles 4 de mayo ceremonia de apertura 9.45 presentación nacional de Estonia las TIC un factor clave en la seguridad social de Estonia a las 11 de la mañana transformación digital de las instituciones de la seguridad social y a las 2 de la tarde mesa redonda directivos estrategias de digitalización retos y factores de éxito en la noche habrá una recepción de bienvenida que se prolongará hasta las 8 de la noche y luego libre jueves 5 de mayo plenaria los servicios de seguridad social basados en datos aprovechando el Big Data y la analítica a las 11 de la mañana habrá una serie de sesiones paralelas y en la tarde coordinación institucional blockchain intercambio de datos y a las 4 de la tarde para el cierre de la jornada zona innovación entonces es una especie de feria en donde podrán los visitantes aprovechar el evento para encontrarse hablar y en la noche cena de gala no habrá un foro para saber cómo no perder la inversión en centros digitales en Colombia no pero mire usted el viernes sesión de ciberseguridad luego experiencia de casos y mejores prácticas para el aprovechamiento de la tecnología en la seguridad social cuidado con eso que no vayan a ir a mostrar el caso de centros por eso le digo porque ese seminario estaría bueno para otra persona y este es el gran cierre sesión plenaria una visión del futuro las TIC y el futuro de la gestión de la seguridad social por esto el señor presidente de colpensiones entonces se va a esto durante toda una semana con los viáticos que ya mencionamos Paola ya me hizo usted el cálculo así rápido en su calculadora sí pero bueno a mí me da 16 millones y medio ah bueno entonces mejor más barato pero pero anote Paola lo siguiente usted me contó todos los días de viáticos ¿no? ¿qué pasaría si yo le cuento no los pasajes son los 24 ah de pronto los pasajes en este tipo de eventos los pasajes los cubre quien organiza el evento no 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 siempre Paola aquí si le muestro yo mire volvamos al documento 3 y al documento 4 lo pagamos nosotros los tiquetes los pagamos nosotros pero mire usted o sea solamente tiene la acreditación lo invitaron lo invitaron lo invitaron ok pero sigue la W conoció algo que ya resulta sorprendente a ver el presidente de colpensiones ha solicitado mediante correo electrónico que se autorice a su asesora del despacho a que también asista a esta reunión en Estonia o sea pues 30 millones o cuánto sería en total lo que usted debe haber pasa por encima de los 30 millones ¿por qué? porque según argumenta el señor presidente de colpensiones su asesora que es doña María Virginia Paz por tener entre sus funciones el apoyo al diseño de las políticas directrices y lineamientos de colpensiones según lo que dicte el presidente tiene que estar al tanto de todo lo que pase en este encuentro en Estonia y por ende con la autorización del presidente de la entidad se solicita también para ella gestión de etiquetes y viáticos que son por un costo similar a los del presidente de colpensiones ¿por qué razón no puede ir el señor presidente de colpensiones sino que tiene que ir con su asesora María Virginia Paz y aquí Andrea yo sí tengo que acudir al decreto 397 de 2022 firmado por el presidente de la república austeridad en el gasto por supuesto artículo 6 prelación de encuentros virtuales las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados una pregunta que ese es el punto una pregunta para todos sobre todo para los que están conectados con nosotros aquí en el YouTube Live a esta hora y los quiero leer un encuentro que se supone que es para hablar de tecnologías de la información tecnologías de la información ¿no cree usted que se podría asistir virtualmente y ahorrarle a los colombianos 30 millones de pesos o de pronto un poquito más porque si usted suma en todos los viáticos de la asesora pueden ser 40 millones de pesos más tiquetes y demás más imprevistos a ver Mauricio ¿usted qué cree? ¿se podría ir virtualmente? ¿se puede estar el doctor Villa en su oficina asistir a todo esto? se puede hacer virtualmente hoy en día se puede hacer Pablo ¿usted qué cree? sí Juan Pablo pues se supone que ya estamos superando la pandemia y que por eso volvieron los eventos a la presencialidad y digamos siendo un poco abogada del diablo estos eventos no solamente a estos eventos no solamente va el director de colpensiones digamos que es común que funcionarios de varias entidades vayan a eventos y que nos toque a nosotros pagar viáticos y los pasajes y todo fuera del país en Europa y demás y digamos que lo que sí el problema aquí es que estamos todavía en un momento de austeridad y Colombia no se ha recuperado totalmente como para decir bueno podemos gastarnos la plata en esto entonces ahí hay dos elementos que hay que ver dice doctor Carrojas en el chat del YouTube Live el evento debería ser virtual para demostrar las bondades de la tecnología dice Sebastián Quintero presencialmente se aprende más bueno perfecto presencialmente se aprende más dice JPJP que asistan por Zoom y los colombianos les pagamos el almuerzo nos ahorramos 29 millones y dice María del Carmen Jarrín claro que la reunión puede ser virtual es un gasto sin justificación Andrea usted que opina pues mire yo lo que pienso es que hay pues un un puente roto entre algunos directivos de las entidades es cierto que hay muchas invitaciones muy interesantes por ejemplo ir a Estonia pues el país más digital considerado en Europa y en los primeros lugares del mundo pues muy chévere pero cuando uno empieza a ver casos en el estado donde el dinero escasea entonces uno dice o está mal direccionado administrado porque mientras que aquí sucede esto en colpensiones yo sé que dirán no pero es que 30 millones no es mucho pero realmente sí es mucho cuando por ejemplo en otras entidades como pongamos la unidad nacional de protección muchas veces a los líderes sociales o a las personas que están amenazadas les dicen no no nos alcanza el presupuesto entonces tome solamente este celular y pues si la van a matar nos llama cuando por ejemplo la unidad de víctimas lo que nos decían desde el sindicato cuando Paola nos trajo la denuncia de plagio SOS dicen nos faltan recursos y también se viatica bastante los directivos y mientras tanto otras oficinas trabajan con las uñas yo creo que eso es lo que a uno le da como no está bien póngase a pensar cuánto le costó dotar esa escuelita a la que fue Paula y perfectamente cuesta esto cuesta esto pero bueno pero y listo digamos que el doctor Villa tiene que ir porque es que es necesario imperativo y para qué se tiene que llevar a la asesora para qué la asesora entonces sí que asista virtualmente porque le tienen que sacar pasajes porque le tenemos que pagar nosotros los viáticos al viaje a Estonia para qué para qué y eso sin contar esas otras invitaciones que se hacen por estas fechas y que no nos hemos dado cuenta recuerda usted también en Cundinamarca el caso que nos trajo Luz Helena de esos viajes de esas comitivas o sea pues qué rico qué rico poder viajar pero pero a costillas nuestras eso no sólo lo que decíamos eso no sólo pasa en Colpensiones ahora mismo es que los funcionarios se están aprovechando para viajar a donde sea pero además le dejo un trompo en la uña Paola porque según información que tiene sigue la W el presidente de Colpensiones aterriza de Estonia llega a Bogotá y renuncia ¿qué? entonces no pero eso sí eso sí porque uno dice se tiene que aprovechar lo que va a ir a hacer que tiene sigue la W y es que el señor llega a Estonia y renuncia y que eso fue una cosa que él en la cumbre de Asofondos que fue la semana pasada ya le estaba diciendo a todos de los fondos de pensiones yo ya estoy que me voy entonces el señor ¿para qué se va? si no va a aprovechar ese conocimiento para Colpensiones es como en los colegios es el viaje de fin de año de once entonces listo me voy o sea si se va de verdad de viaje a Estonia para luego renunciar esto es descaradísimo descaradísimo porque entonces además el aprendizaje es para qué esa platica se perdió porque quién va a aprovechar lo que él hizo allá en Estonia eso nos lo confirmaron asistentes a Asofondos Paola eso fue la semana pasada sí no terrible Juan Pablo no 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 y bueno lo más triste es esa música de Estonia tan aburrida nos conectamos porque nos vamos a la agencia de defensa jurídica del estado vamos a hablar cómo así que hay un pleito de Cormagdalena que podría poner 20 millones de dólares del estado colombiano en riesgo sigue la W los grandes pensadores ahora están a la mano con la colección descubrir la filosofía del tiempo esta semana libro 2 NITRA por 26.900 pesos más el tiempo busca un libro nuevo todos los martes en librerías almacenes de cadena o con tu vendedor de confianza nuestros clientes van tranquilos porque van con NITRA el apoyo que tenemos a nivel regional en Chile Brasil y Colombia para nosotros es invaluable David Raya director general de SmartFit Colombia ellos ya se vinieron a decir voy tranquilo porque voy con ITAU hazlo tú también entra a voyconitaú.co vigilado superintendencia financiera de Colombia a partir de este momento la radio se oye y se ve conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live W Radio Colombia sigue la W sigue la W nos vamos a ir a Cormagdalena pensé que a Estonia no no ese es Juan Miguel Villa el presidente de Colpensiones voy a saludar a Camilo Gómez él es el director de la agencia de defensa jurídica del estado doctor Camilo muy buenas tardes bienvenido sigue la W doctor Camilo actívenme el micrófono que lo tengo apagado eso ahora sí cómo está buenas tardes bien bien Juan Pablo un gusto y a los oyentes un saludo usted sí en Bogotá no nada de Estonia aguantando chupando frío como dice oye así fuerte estos aguaceros oye déme un segundo hablando de frío quiero ir con José David que está pendiente de las marchas de las manifestaciones hoy se conmemora un año del paro nacional José David en qué punto de Bogotá se encuentra antes de irnos con Camilo Gómez que nos va a contar qué es lo que está pasando con Cormagdalena y un pleito con la sociedad portuaria de Barranquilla adelante José David Juan Pablo ¿me escucha ahí? sí señor en la Universidad Nacional sobre la calle 26 Juan Pablo ustedes pueden ver en imágenes la entrada a la Universidad Nacional son más o menos unas 100 personas unos 100 jóvenes que empiezan a concentrarse y llegan y llegan más jóvenes la idea es que en los próximos minutos realicen algún tipo de manifestación pacífica se movilicen y por ahora todo es tranquilidad aquí en la calle 26 sin embargo Juan Pablo pues hay que señalar que ya hay varias manifestaciones y movilizaciones en curso según nos reporta a esta hora la Secretaría de Movilidad la más grande tiene que ver con la que hay en estos momentos en la calle 55 con carrera séptima recordemos que es la minga indígena que llegó a la Defensoría del Pueblo allí se están reuniendo unas 3 mil personas también hay una concentración en la Cancillería unas 20 personas nos dicen también aquí desde el Ministerio del Trabajo hay concentración unas 70 personas y en la Fiscalía General de la Nación esto es sobre la Avenida Esperanza unas 30 personas permanecen en ese punto pero ya hacia el sur Juan Pablo en Usme ya también empiezan a salir algunos jóvenes y a movilizarse sobre todo allí en ese sector que se conoce como el Puente de la Dignidad que cruce la Avenida Boyacá con la Avenida Caracas esa es la situación normalidad a esta hora y en los próximos minutos ya para finalizar Juan Pablo un parte un reporte por parte del Secretario Aníbal Fernández de Soto en los próximos minutos ya va a salir ese PMU con el último reporte de la situación en la ciudad listo estaremos atentos muchas gracias bueno vuelvo con Camilo Gómez él es el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado porque nos va a explicar mejor qué es lo que está pasando la información que tiene sigue la W es que la concesión que maneja el puerto de Barranquilla está haciendo un reclamo y por eso ha llevado ante Tribunal de Arbitramento a Cor Magdalena por un monto cercano a los 20 millones de dólares esto por dos elementos por un lado el mantenimiento del canal navegable y por otro lado los recursos que habría pagado en su momento la sociedad portuaria en contraprestación por el uso de la infraestructura pero que consideran ellos se les debe devolver ese dinero el tema del canal navegable que eso usted ya lo ha tratado Paola son más o menos 5 millones de dólares y los recursos de contraprestación del uso de la infraestructura son otros 15 millones para un total de 20 millones doctor Camilo este pleito en qué va cuál es la situación que hoy enfrenta Cor Magdalena y el Estado colombiano a fin de cuentas por cuenta de estas reclamaciones de la sociedad portuaria de Barranquilla en efecto Juan Pablo existen esas solicitudes incluso hay un adicional de una empresa que se llama Bitco que son 786 mil dólares también por un tema de valoración de inversiones en el puerto es decir estamos hablando de 21 millones de dólares pero eso es lo que reclama la sociedad portuaria no es lo que el Estado está reconociendo pero ahí son permítame doctor Camilo ahí son 786 millones de pesos ¿no? no de dólares 786 millones de pesos correcto de toda la razón bien más 4 mil 300 dólares la agencia está participando directamente haciendo acompañamiento a Cor Magdalena porque obviamente es la función que tiene la agencia en los casos que son de importancia y hemos avanzado en unas conversaciones donde hemos participado Cor Magdalena los demandantes y la agencia incluso en la primera reunión estuve directamente yo el proceso arbitral continúa y cada uno expondrá sus argumentos hemos sido muy claros en que por ejemplo la pretensión del que tiene que ver con la profundización del del puerto por la colmatación por las arenas que trae el río Magdalena pues eso no es una responsabilidad del Estado y no lo es por dos razones porque ¿quién va a domar al río Magdalena? eso ni el Estado ni nadie lo puede domar y segundo desde un principio cuando se construyeron los puertos en ese punto los inversionistas debieron haber hecho una debida diligencia para conocer las condiciones del río en esas circunstancias precisamente en el fallo donde Colombia ganó en el caso Electricaribe el tribunal reconoce que uno de los puntos más importantes para las empresas privadas es hacer una debida diligencia especialmente en aquellas circunstancias en que las condiciones de negocio sean complejas o difíciles o tengan características especiales como la del río Magdalena el otro punto que es lo que tiene que ver con una antigua demanda por un cobro de la contraprestación que suma alrededor de 15 millones de dólares está repartida en 8.1 millones de esos 15 corresponden a supuestos intereses y 7 millones de dólares a la contraprestación ahí pues estamos argumentando también algunos puntos porque existe una sentencia judicial del año 2018 que declara nulas las resoluciones que habían impuesto este cobro a la sociedad portuaria es un tema donde hemos encontrado algún ánimo de conciliación y donde pues estamos avanzando en esas alternativas y en paralelo continúa el tribunal arbitral normal sigue su curso obviamente el estado cree que en la medida en que haya posibilidades de llegar a una conciliación es mejor obviamente sin que eso implique para el estado un costo o un sobrecosto si doctor camilo gómez uno puede entender en cierta medida el tema de que el estado tenga la obligación o por lo menos pues por magdalena tenga la obligación de hacer ese mantenimiento del canal y que en ese proceso pues ha habido muchos errores incluso desde asoportuaria se le ha dicho se le ha ofrecido a cor magdalena que ellos mismos instalan una draga o compran una draga para poder hacer el mantenimiento al canal de acceso y se han planteado diferentes soluciones que desde cor magdalena pues no han sido tenidas en cuenta y lo que se ha hecho es solamente solucionar el tema con pañitos de agua tibia sin embargo pues esto es una historia larga y el puerto lo tiene concesionado la sociedad portuaria desde hace mucho tiempo porque hasta ahora ponen este tribunal convocan a este tribunal y están pidiendo esa indemnización no eso sí no lo puedo responder yo creo que le correspondería a ellos creo que el estado según el contrato no está obligado a mantener un determinado una determinada profundidad sino unas condiciones distintas de las que hoy están exigiendo imagínense que ese cómo puede exigírsele al estado que mantenga la profundidad de un río que trae montones de arena tierra desechos que colmatan el puerto en cualquier momento es decir esa obligación no está prevista en el contrato y el estado no la puede asumir como lo dije hace un momento domar el río Magdalena para que no lleve esos residuos pues no es responsabilidad del estado y es un imposible pero además cuando se construyeron los puertos creo que existía lo que el tribunal de electricidad denominó condiciones complejas y desafiantes por la situación del río y esas condiciones complejas y desafiantes le corresponden a los inversionistas manejarlas obviamente la navegabilidad y los tipos de buques que llevan la carga también han ido variando desde el año noventa y pico que se firmó el contrato hasta ahora pero eso era previsible de alguna manera es decir es un caso donde el estado va a presentar sus argumentos y presentará desde luego todas las pero en ese sentido entonces nunca va a haber solución para el tema del canal de acceso porque no se puede domar al río no eso no es lo que estoy diciendo yo estoy diciendo que frente a las pretensiones que casi que se traducen en tener que domar al río pues va a ser muy difícil ceder a esas pretensiones el problema completo del río yo no lo estoy discutiendo aquí me refiero exclusivamente a las pretensiones de una demanda bueno ahora yo quiero preguntarle un detalle doctor Camilo Gómez y es que en sigue la W nos enteramos que en este momento está suspendido el proceso del tribunal de arbitramento toda vez que se está tratando de buscar llegar a un acuerdo con el con la sociedad portuaria para reducir el pago y lograr pagar lo menos posible usted nos dice que por ejemplo esto de los casi 5 millones de dólares por lo del canal de acceso pues es absurdo toda vez que el río no lo toma nadie pero está la otra parte el monto más grande que son 15 millones de dólares que es por el uso de la infraestructura del puerto y la pregunta que se me viene a mí a la cabeza es la siguiente es ¿por qué razón nosotros tendríamos que devolverle un dinero que ellos ya nos han pagado si en principio la sociedad portuaria ha utilizado en su totalidad la infraestructura del puerto o no? sí eso es parcialmente cierto existe en ese punto específico una sentencia del consejo de estado que fue emitida en agosto del año 2018 en esa sentencia se declaran nulas las resoluciones dos actos administrativos más exactamente que le imponen esos montos a pagar a la sociedad portuaria como fueron declarados nulos no significa que la sociedad portuaria no vaya a tener que pagar nada sino que lo que pagaron no corresponde a lo que realmente debía ser según el consejo de estado es decir en ese caso hay 8.1 millones de intereses que serán gran parte de la discusión la forma como se liquiden unos lo liquiden de una manera nosotros de otra y la parte del capital que se ajustará a lo que esa sentencia del consejo de estado determinó es decir de capital estamos hablando más o menos de unos 7 millones 7 millones de dólares correcto obviamente cor magdalena está consciente que si se cayó por decirlo de alguna manera el pago de la contraprestación eso no puede significar que el puerto no pague nada sino que debe pagar lo que en la sentencia del consejo de estado del año 2018 se determinó entre otras cosas un poco la mi impresión es que entre más pronto lleguemos a un acuerdo si se puede llegar al acuerdo pues van a ser menos intereses para el estado porque la sentencia está desde el año 2018 pero y la sentencia del año 2018 no establecía que precisamente se debiera evaluar si se había utilizado o no esa infraestructura para ver si nos ahorramos tener que pagar todo esto es que creería yo y bueno y usted aquí es el defensor de los intereses del estado colombiano es que entre menos paguemos o si no tenemos que pagar nada mucho mejor pues desde luego hay que pagar lo que corresponde el estado no se puede tampoco quedar con la plata de los particulares la sentencia del 2018 lo que dice es que declara nulos los actos mediante los cuales se les está comprando ese monto cobrando perdón ese monto por lo tanto al caerse esas resoluciones esos actos administrativos es necesario entonces liquidar las obligaciones que tiene la sociedad portuaria al respecto vamos a ver en esas liquidaciones que es lo que se produce pero aquí se trata desde luego primero que el puerto funcione segundo que por Magdalena proteja el patrimonio y el acompañamiento nuestro está dirigido a eso a proteger el patrimonio de los colombianos y obviamente en las pretensiones en que los puertos han planteado en la demanda no me refiero al problema original del río sino en la demanda pues nosotros no podemos acceder a temas como garantizarles una profundidad mínima que están pidiendo en la demanda porque no es ni la función ni la obligación contractual de Cor Magdalena usted ha repetido en varias ocasiones doctor Camilo que el objetivo es proteger el patrimonio nos puede contar explicar claramente de qué va entonces la negocia la conciliación en la que están en este momento en qué consiste y hacia dónde va a llegar para que no sean 20 millones de dólares sino menos o cuánto sería y cómo pues va a a lo que exactamente lo que acabo de mencionar a proteger el patrimonio de los colombianos si se puede llegar a una pero qué es lo que se va a ceder y ellos que tienen que ceder o sea en qué consiste la negociación si se puede saber pues la negociación está empezando tenemos un primer borrador de un memorando en el que vamos a sentarnos a discutir los montos que cada parte considera que son los correctos no me quiero ni adelantar ni decir cifras porque precisamente para eso son las reuniones que vienen para la agencia y para Cor Magdalena pues se han dado ya unas pautas que son claras como las que acabamos acabo de mencionar los montos exactos pues los discutiremos en las reuniones correspondientes de tal forma que la solución sea cuando uno llega a una conciliación es que quiere solucionar un problema que tienen dos partes aquí el problema lo tenemos dos partes la otra alternativa es nunca conciliar nada y que todo vaya a los tribunales arbitrales o a los tribunales judiciales y se trata también de entender esa situación pero el tribunal se la suspensión del tribunal va hasta el 30 de mayo si hay una conciliación si logran llegar a un acuerdo que pasa con el tribunal y si no logran llegar a un acuerdo entonces es muy posible que al país le toque pagar esos 20 millones de dólares no son dos situaciones distintas yo no creo que el tribunal llegue a una condena como la que estaba mencionando de 20 millones de dólares y segundo la conciliación si se llegase a dar si eventualmente se llegase a dar pues tendría que ir de todas maneras al tribunal arbitral para que sea validada por el tribunal arbitral como pasa en los procesos judiciales cuando en la mitad de un proceso judicial se hace una conciliación yo no sé aquí si existe alguna suspicacia pero este es uno de esos casos que veo yo que es absolutamente prudente y transparente frente a todo el mundo tratar de hacer una conciliación porque hay cosas que se pueden conciliar si no lo logramos seguiremos el curso normal del proceso arbitral hasta que y cada uno se defenderá pero siempre hay que tener en cuenta que si las partes están abiertas a una conciliación vale la pena intentar claro pero y esta es la última pregunta doctor Camilo es decir usted como abogado de los intereses de Colombia no ve ninguna posibilidad de ganar el tribunal de arbitramiento y por ende entonces considera que es mejor hacer esta conciliación en vez de irnos a esperar a que define el tribunal pues veo posibilidades de ganar muchas cosas del tribunal pero por ejemplo temas como la contraprestación ya fue fallada previamente por un tribunal que es el consejo de estado donde nos dice oiga cobraron mal entonces son los elementos que hay que tener en cuenta en este caso creo que la pretensión de los 5 millones de dólares va a ser muy difícil que la ganen va a ser a mi juicio los abogados muchas veces le dicen a los clientes esto está listo vamos a ganar y resulta que los abogados de la contraparte le dicen esto está listo vamos a ganar un abogado aquí no se puede comprometer al 100% en una decisión final pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que lo que Colombia tenga que pagar lo pague lo justo y lo que debe no más bien doctor Camilo Gómez abogado de Colombia director de la agencia de defensa jurídica del estado gracias por estar con nosotros en sigue la W buena tarde buena tarde a todos que estén muy bien vamos a seguir pendientes del caso Paola esto es interesante el problema Juan Pablo es que si usted revisa la historia de los tribunales de arbitraje que se han convocado en contra de Colombia siempre salen pues favoreciendo a quien los convoca así siempre nos toca pagar seguramente en este caso pues van a lograr disminuir el monto de las pretensiones como siempre pasa también pero ganarlo de ahí a ganarlo es muy complicado los tribunales para eso los convocan ellos saben cómo hacerlo no 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 pero mira aquí me está escribiendo el abogado experto en temas de arbitramiento Víctor Bernal que conciliar no es perder me está regañando conciliar no es perder ojo listo al contrario conciliar pero llegar a un acuerdo pero mire que todos queden contentos desde la otra orilla y nos toca revisar bien el fallo del consejo de estado Paola porque me dicen que el fallo del consejo de estado dice otra cosa distinta distinta vamos a revisarlo bueno hacemos una pausa vamos a volver a conectarnos con el paro les recuerdo numeral el paro fue vamos a ver qué pasa con la movilización por el momento muy poca gente numeral el paro fue y al regresar nos vamos Andrea a el partido comunes con la extinta par vamos a hablar con pastora lape sobre esa declaración de su compañero Luis Albán antes conocido como Marcos Calarca diciendo que no estaban obligados a delatar las rutas del narcotráfico una pausa muy corta sigue la W los grandes pensadores ahora están a la mano con la colección descubrir la filosofía del tiempo esta semana libro 2 Nietzsche por 26.900 pesos más el tiempo busca un libro nuevo todos los martes en librerías almacenes de cadena o con tu vendedor de confianza este 2022 las nuevas ideas hacen clic con Movistar empresas Movistar presentan la W Minuto 60 Movistar Minuto 60 Movistar mire me dice Camilo Gómez Paola que no siempre perdemos los tribunales que los internacionales los hemos ganado y los nacionales casi la mitad todos los laudos que yo he revisado si los hemos perdido los nacionales si y no estoy hablando de este gobierno estoy hablando desde siempre Juan Pablo esto es la historia de Colombia que se convoca un tribunal para que los toque pagar a nosotros yo insisto en lo que nos está diciendo aquí el experto en arbitraje internacional Víctor Bernal que conciliar no es perder pero es que aquí no estamos hablando de la conciliación estamos hablando ya del laudo en caso de que no haya conciliar no es perder eso me acuerda Maturani bueno vámonos vamos a ver numeral el paro fue numeral el paro fue nos vamos a Cali Erika Rebolledo que está pasando en su ciudad a esta hora 12.45 Juan Pablo muy buenas tardes pues mire Cali vive una jornada tranquila sin movilizaciones pero con actividades pedagógicas y culturales para conmemorar un año de paro y también las víctimas fatales que se dejan la jornada se centra a esta hora en el sector de Puerto Rellena justo donde se encuentra el monumento a la resistencia una estructura que recordemos generó mucha polémica en esta actividad participan escenas de personas principalmente jóvenes hay expresiones artísticas y algunos carteles a las 2 de la tarde en este lugar se va a instalar una mesa territorial de paz donde dialogarán los logros alcanzados el año pasado en los alrededores hay que decir Juan Pablo hay mucha fuerza pública hay agentes del ESMAP también uniformados del ejército que están atentos a cualquier alteración al orden público más tarde cerca de este lugar en el Coliseo María Isabel Urrutia va a haber un concierto y hay que decir también que en el resto de la ciudad y en el resto del Valle del Cauca pues la jornada transcurre en completa normalidad muchas gracias nos dice Junior Martín a través del chat no hay paro no sean mentirosos tienes razón no hay paro es una conmemoración de hecho las actividades normales se están dando en todo el país no hay un cese de actividades pero eso sí se ha hecho una convocatoria para que haya movilizaciones o plantones en el marco de esta conmemoración gracias por gracias por esa precisión y mire que nosotros lo leemos y cuando hay que corregir corregimos es que no nos duele pero por eso nuestro numeral es el paro fue porque estamos hablando de lo que pasó hace un año no de lo que está pasando ahora y sabemos que no es un paro lo de hoy claro y sabe que no es una fecha que pueda pasar desapercibida justamente queremos hablar de lo que sucedió hace un año y de cómo se está compartiendo la ciudadanía en este momento bien pues seguimos en minuto 60 y nos vamos al partido comunes porque Andrea ayer generó molestia antier generó molestia aquello que dijo Luis Albán también conocido en otros tiempos como Marcos Calarca sobre el vínculo FARC-Narcotráfico que para muchos pues fue negar algo evidente tiene usted ahí el pedacito de video si pongamos entonces este fragmento de video esto ocurrió en el congreso de la república Luis Albán representante a la cámara del partido comunes conocido como Marcos Calarca cuando estaban diciéndole que él tenía que entregar las rutas del narcotráfico y que no habían cumplido con este compromiso y en el acuerdo David por ninguna parte dice que hay que entregar rutas de narcotráfico porque por ninguna parte en la gana se puede demostrar que eran los narcotraficantes y así griten y murmullen les toca escuchar porque es la verdad y si creen que no es cierto le dan el acuerdo para que puedan para que podamos discutir sobre él muchas gracias esto fue lo que dijo antier Luis Albán en el congreso de la república es representante a la cámara ¿no Andrea? sí representante a la cámara del partido comunes le tengo también un full del alto comisionado de paz a quien entrevistamos ayer además en sigue la W digital donde él decía que eso no podía ser que ellos se comprometieron a algo y que tenían que cumplirlo esto fue lo que dijo para nadie es un secreto que durante décadas dicha organización estuvo inmerso en el narcotráfico y hay expedientes y hay condenas para que no mencionemos una en particular pero que recorremos el territorio quienes hemos ido a esa Colombia profunda podemos dar fe que en su momento dicha organización estaba inmersa en el narcotráfico y déjenme yo les hago una reflexión pues estuvieron en el narcotráfico y los que le incumplieron a la paz los que se conocen como las disidencias siguen en el narcotráfico y es por ello que siguen alimentando la violencia en Colombia a quienes le incumplieron pero en esto las cosas hay que llamarlas por su nombre en su momento quienes firmaron el acuerdo de paz estaban inmersos en el narcotráfico y eso por eso a nombre del gobierno nacional no podemos permitir que se hable o se alimenta al pueblo colombiano dentro de las investigaciones que adelanta el gobierno eso fue ayer el alto comisionado para la paz ayer también tuvimos con nosotros al ex embajador Kevin Whittaker y también dialogamos con el general en retiro Rodolfo Palomino pero vamos entonces a la otra orilla Andrea que dicen desde los comunes le puedo leer antes dos comentarios pero claro que dicen mire dos comentarios dice con este hashtag numeral el paro fue arroba este el joyita numeral el paro fue una necesidad para que hoy los candidatos estén pasando propuestas y escribe también arroba el calvo feliz numeral el paro fue lo que generó el aumento en la inflación acabó con las ciudades y destruyó los sistemas de transporte masivo numeral el paro fue bueno le leo este arroba el gade la numeral el paro fue las cosas deben verse sensatamente hay muchas cosas que es más conveniente atender las presencial ah no estoy hablando de lo del paseo el viaje perdón el viaje de colpensiones adelante Andrea con su invitado bueno pues a esta hora saludo a Pastor Alape él es el delegado del partido comunes al Consejo Nacional de Reincorporación gracias por acompañarnos a esta hora nos escucha buenas tardes los escucho saludo para todos los abonados pues a este programa y gracias por la invitación bueno Pastor queríamos escucharlos también desde el partido comunes referente a esa declaración que generó pues hay que decirlo también molestia indignación entre las víctimas entre el alto comisionado de paz diciendo que no que ustedes se comprometieron a cooperar para desmantelar el negocio del narcotráfico que responde frente a esto por supuesto que los acuerdos son muy claros el cuarto punto en el que hemos venido planteándole al gobierno nacional que se le ponga suficiente atención yo quiero recordar que dentro de los de los compromisos que asumimos como firmantes del acuerdo estuvo iniciamos en el mes de junio de dos mil dieciséis antes de la firma del acuerdo de paz el esfuerzo conjunto de sustitución en el municipio de Briseño y el compromiso que quedó en el acuerdo es que desarrollamos absolutamente todas las acciones dirigidas a poder romper el ciclo de producción de los cultivos de uso ilícito y se estableció un programa que fue después del esfuerzo conjunto el plan nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito FENIS ese proceso que iniciamos en el municipio de Briseño Antioquia pues cuando entra este gobierno a las dos mil setecientas dieciocho familias que de cultivadores pues las dejaron diríamos solas plantadas eran en lo que recordamos más o menos cuatrocientos cincuenta y dos recolectores que entraban y se hablaban de unas quinientas cuarenta y tres hectáreas que fueron los que se levantaron sin embargo pues no se cumplió diríamos con todo el compromiso a pesar de que la gente entró en el proceso y arrancó la base que era la coca y de esas familias pues se instalaron en un proyecto con Fedecafé para poder sacarlos adelante estaban pues en ese proyecto esas doscientas setenta y seis setenta y una mil familias se les quedaron debiendo es decir no se descubrieron los treinta y seis millones para iniciar su proyecto productivo y tenemos una realidad compleja recuerden que este proceso también hicimos todo esa acción en Uribe Meta y Uribe Meta la reportamos sin coca de igual manera a la pero señora pero entonces los compromisos han estado en esa dirección pero y entonces como entiende uno perdóneme perdóneme señora la pregunta que miren el acuerdo de paz porque donde han estado diríamos donde han centrado la discusión en que señalemos rutas sí es decir volvemos a la política de siempre de confundir para no actuar donde se tiene que actuar claro entonces ese es el debate que hemos tenido porque diríamos se lleva la opinión a un debate que no entra a resolver con una política pública efectiva más allá del efectismo que se trata de generar en estos debates claro pero yo si quisiera que nos detuviéramos en lo que dijo el señor Albán en el congreso porque bueno aquí lo estábamos escuchando y es lo que dice es que a ellos a ustedes pues no se comprometieron a nada y que eso no está en ninguna parte del acuerdo usted aquí está diciendo totalmente lo contrario entonces ¿qué es lo que pasa? hay una falta de sintonía el señor Albán no leyó lo firmado o es que en el congreso se le olvidó ese detallito que usted bien nos recuerda está en el punto 4 además pero a ver yo llamo a a un ejercicio mucho más profundo en cuanto a construir política y fortalecer la política pública para resolver este conflicto y no ponerme en a mí a decir que es que tenemos contradicciones con Albán yo creo que aquí lo que tenemos que hacer el ejercicio pedagógico es que efectivamente necesitamos relanzar efectivamente el programa para poder romper ese ciclo bárbaro que permite darle combustible al conflicto que fue lo que nos planteamos por supuesto ayer yo pude estar un ratito no pude porque tenía una entrevista con el embajador estaba el ex embajador Whitaker yo tenía con el embajador de Francia eso fue un proceso que nos reunimos en La Habana con Whitaker estuvimos con Aronson que como delegado todo esto lo trabajamos con Estados Unidos y un delegado en la JEP para eso porque nosotros asumimos ese compromiso inclusive hay dos cosas que dijimos para firmar este acuerdo cuando los Estados Unidos acompañen una mesa de diálogo y los militares están podemos lograr un acuerdo de paz entonces yo lo que llamo más la atención diríamos al ejercicio de la información no es a que digan y más en una campaña electoral como en la que estamos a que Pastor Alap titulen Pastor Alap le llama la memoria le recuerda al compañero Albano yo creo que lo que se trata es lo fundamental insisto en cómo la política pública que estableció el acuerdo de paz para enfrentar un fenómeno complejo como es el de la producción cocalera el narcotráfico y todas sus formas de expresión puedan empezar a resolverse generando lo que se planteó en los PED poder desarrollar un proceso un proceso de formalización de la tierra que está en el punto uno punto uno y punto cuatro están ligados señora Alap pero cómo se puede negar esos vínculos que tuvo la guerrilla de las FARC con el narcotráfico específicamente también con carteles mexicanos hay informes de la DEA hay investigaciones desde muchos años atrás 2002 2006 que daban cuenta de estos vínculos que se tenían y además podemos hablar también que fueron extraditados Iván Vargas Sonia y Simón Trinidad y por delitos de narcotráfico sí yo creo que esto hay que mirarlo con mucho respeto y sobre todo con mucha calma sabemos que la DEA tiene procesos prácticas del entrampamiento y demás ustedes recuerdan que Simón Trinidad no le pudieron confirmar esa acusación ahí hay mucho debate la misma situación de Santris entonces yo respeto cada una de las agencias pero creo que este es un debate que no me quiero meter con él en cuanto a desvalorar cualquiera de las informaciones pero nosotros tenemos un juez natural si digamos un tribunal que es la JEP donde hemos hablado de esto a partir del compromiso que hemos tenido ya si diríamos ustedes quieren mantener la narrativa de que es que eran narcotraficantes que no era una guerrilla eso ya lo respeto frente a la a la posición editorial que tiene cada mes pero eso no está así como confirmado y tal es así que en el acuerdo de paz no tengo establecido el mismo presidente Santos lo planteó y nosotros nos dijimos en varias ocasiones si nosotros nos servimos de los impuestos a todos los recursos que llegaban a la región entonces esas son realidades que hace parte inclusive de la comisión de la verdad como fue la financiación hemos hablado de todos esos aspectos entonces yo aquí no estoy digamos nosotros no nos hemos negado y por eso quedó en el acuerdo punto cuatro del acuerdo de paz cómo enfrentar el fenómeno de las drogas de uso ilícito sí pastor pues eso que usted dice por lo menos cambia el tono de lo que dijo en su momento Luis Albán en el Congreso de la República seguramente también en el debate y pues por esa rivalidad política que hay se habla distinto pero pastor usted nos dice que están comprometidos a delatar esas situaciones en las que ustedes se lucraron como negocio del narcotráfico aunque ustedes no se reconocen como narcotraficantes qué más hace falta qué otro apoyo necesitarían ustedes para seguir dando esa información como usted asegura que la están dando a pesar de que en las zonas haya tantas amenazas a los firmantes del acuerdo de paz por parte de las disidencias y de otros grupos violentos que puede hacer inviable esta promesa sí a ver primero y eso hemos sido tal vez muy insistentes en la reflexión que hemos hecho con el gobierno nacional en las instancias tanto en la SESIVI como en el Consejo Nacional de Reincorporación que es diríamos el escenario que me corresponde de que pues miremos cómo implementamos una política pública específica específica por ejemplo Argelia Argelia-Cauca con toda esa conflictividad tan violenta dura donde los tan crecidos el cultivo de una manera diríamos espantosa pues diríamos es como la expresión de un poco el fracaso de Estado o sea del Estado fallido allí en una cuadrícula pequeña la JEP en el auto del año pasado de agosto dijo montese el piloto específico para el municipio Argelia el gobierno no lo ha hecho hemos insistido vamos a Briseño es que Briseño la gente arrancó esta vaina ahí está abajo de Briseño está EPM con Hidroituango porque no ubicamos para que generemos ahí un proceso diferente totalmente diferente de poder formalizar las economías y erradicar esas economías que se crecen a partir de lo que llaman en Bogotá la ilegalidad o la informalidad vamos a seguir pendientes de este tema y sobre todo de esta discusión gracias por conectarse con nosotros en Sigue la W hacemos una pausa seguimos en digital y vamos a hablar de el paro un año después porque aquí están Peláez y de Francisco Nos vemos en el próximo ¡Gracias! Gracias.